Voy a portar un poquito más atrás por favor Bueno, ya sabes de ustedes, ¿sabes qué ha pasado por la banda? bueno primero que nada quiero agradecer a todos ustedes por tomar su tiempo de venir y esta primera red de prensa que hacemos la neta pues estamos muy contentos y pues la verdad a la vez sorprendidos no se ven la primera vez que hacemos esto y nos da mucho gusto ver tanta gente no nos sorprende la verdad no siempre estamos con uno o dos pero que chingón que hayan venido todos disculpen las nuevas palabras y pues ya para empezar gracias pues que hemos estado haciendo ahorita pues más que nada estamos promocionando el video que acaban de ver que es nuestro tercer sencillo que se llama Tiendo a Soportar el cual se desprende el material buscando lo que no existe no se si alguien me pueda pasar un disco por ahí no se si Checo tenga para que lo conozcan y pues la neta estamos muy contentos este es casualmente este es nuestro antiguo sencillo que es vaya amigo no más que no salieron los EPK de Tiendo a Soportar y por eso les estamos dando el sencillo anterior la verdad una sincera disculpa pero pues que hemos estado haciendo ahorita pues la verdad ya estamos dándole salida a este material que fue buscando lo que no existe a ver aquí aquí me van a pasar uno no es así Eduardo traenos uno por favor entonces pues que hemos estado haciendo grabamos un nuevo video regresamos a Ciudad de México nosotros estuvimos viviendo un año aquí y la verdad pues también ustedes que son de aquí pues siéntanse orgullosos de su ciudad la verdad es una ciudad muy linda y pues no se porque todo el mundo se deja del DFK el tráfico es la única es la única desventaja de esta ciudad pero pues muy contentos de regresar y estar haciendo la promoción no se si contesté ya bien tu pregunta este es nuestro disco que fue grabado en la ciudad de Monterrey Nuevo León bajo la producción de Adrián Rojo Treviño el cual se desprende 12 tracks de los cuales pues no sé si podamos pasarlo para que chequen la temática de las canciones la verdad fue un... creo que ahí traen ahorita nos ponemos de acuerdo y pues muy contentos de estar aquí en esta rueda de prensa no sé si alguien tiene una pregunta fieles a su estilo de punk rock podrían definirlo ustedes así sus influencias musicales que nos platican acerca pues yo creo que el inicio de nosotros fue como que en la era del punk rock tal vez porque escuchamos lo que estaba lo que el punk rock californiano que es lo que es lo que es la circunstancia que nos movieron nosotros a los 15, 16 años de bandas como Moefez no sé como Padre Religion como Green Day pero no es como que quisiéramos hacer lo mismo si claro es un ejemplo que nos daban y que tal vez al ver a ellos en escena pero creo que el estilo lo hemos creado nosotros mismos y la ventaja de este disco de la banda es que cada quien escucha música diferente tanto Albi como yo como Alan como Tori todos tenemos estilos diferentes y creo que eso se haya plasmado en el disco este no es no es un género así vaya lo tratamos de llamar como rock así en seco este quiero saber cuantos años tienen y también si estudiaron música o son así de salieron en garage ok yo empiezo yo tengo 28 estudio producción musical ahí en Ciudad Abregón y pues tu pregunta es más que nada nosotros hemos estado enfocados la verdad a la carrera artística de hecho pues tenemos muchos años tocando estamos a 2000 kilómetros de distancia de ustedes y tal vez para ustedes seamos nuevos pero pues por ejemplo allá en Sonora pues no me quiero oír muy hablador pero al que le preguntes por neutral cualquiera lo va a conocer entonces llegar aquí ha sido pues ha sido difícil pero a la vez comportante y tenemos una carrera detrás de muchísimos años bueno pronto ya tengo 22 y en realidad no tenemos una carrera así de que estuvieron un conservador en nada de eso porque en realidad en Ciudad Abregón no existe una carrera así y pues más bien es porque nos gusta y de jóvenes es lo que hacíamos por hobby pues se fue haciendo o sea nos fue gustando y lo fuimos tomando de manera más en serio y más profesional tengo 25 años y por ejemplo en mi caso mi papá es músico y yo desde los 14 aproximadamente yo cuando dormí me ponía una guitarra y como decía Jorge no hay un conservatorio ni una escuela de música pero creo que al que le va gustando se va viendo su propio caminito y ya conforme vas creciendo pues vas tomando las cosas en serio ya con la banda que desde el 2003-2004 aproximadamente fue cuando ya dijimos que vamos con todo porque ya estamos más para allá que para acá y aquí andamos hola yo soy Álvaro tengo 23 por el problema de que no hay conservatorio ni escuelas o carreras o sea no tenemos una carrera en sí pero hay muy buenos músicos o sea clases particulares tenemos y hay excelentes músicos de muy buen nivel y pues esos son los conocimientos que tenemos sobre las letras, quién componen, a quién las dirigen pues mira así y haciendo claros nosotros este es nuestro tercer sencillo el primer sencillo se llamó Donde quedó la rebeldía y respecto a las letras nosotros tratamos de enfocarnos por ejemplo para este disco veíamos que tú prendías la radio y Alejandro Fernández mil grupos cantaban sobre amor entonces tratamos de evitar eso Donde quedó la rebeldía es una reflexión de cómo el grupo de rock se quiere ver pop y cómo el grupo de pop se quiere ver rock o sea como una incoherencia de rebelde te venía cantando algo como que soy un rebelde y pues no entendíamos cómo hacían eso y tratamos de tocar temáticas diferentes por ejemplo vaya amigo habla sobre alguien que ya no está contigo pero no necesariamente murió simplemente es decirle un adiós no necesariamente cuando se muere y en este caso tiendo a soportar pues no habla de amor abiertamente simplemente de todo lo que tiene que hacer uno para estar en una relación o sea te pongo el ejemplo cuando yo estaba chavo pues tenía que llevar a mi novia al cine agarrarla en la mano, soportar a mi suegra, cosas así pues tienes que soportar ese tipo de cosas para alcanzar tu objetivo con ella ¿Consideran que tienen alguna postura política o nada más es de cosas cidadinas? Buena pregunta, pues mira una cultura política en el disco hay una canción que se llama violencia intrafamiliar nosotros pues tratamos de como lo digo anteriormente se lo digo aquí a tu compañero tocar temáticas diferentes y por ejemplo en este tema hablamos de que no es bueno, de que no debería existir la violencia intrafamiliar de hecho estuvimos haciendo unas pláticas con el DIF para ver si lanzamos una campaña en contra del rock, contra la violencia intrafamiliar que no debe pasar entonces nosotros tratamos de que lo que nos está pasando alrededor no ignorarlo como muchos artistas lo hacen o sea no puede ser que estén saliendo discos nuevos, discos nuevos y nadie mencione las mil muertes que hay al año o sea es increíble como el artista nomás se enfoca en vender, en vender y se olvida de las cuestiones sociales creo que son muy importantes ¿en cuanto a cuestiones sociales han pensado en tal vez ir más a fondo, alguna campaña? bueno, no precisamente no, así como se contaba Alan fuimos en nuestras pláticas con el DIF para ver si se lanzaba todo este rollo de la violencia intrafamiliar pero no, 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 yo creo que estamos muy por encima por el momento no ¿en cuanto a gira, van a ser en todas las plazas? ajá, pues son los pies, ya anteriormente hemos abarcado gran parte de la república pero ya a partir de aquí queremos hacer la promoción del disco este ya como despedida porque queremos grabar otro, ya estamos en todo ese proceso y sí, sí, hay planes de tocar y tocar que es lo que nos gusta, ¿no? y queremos que nos conozca la gente muchos grupos, como a veces se preocupan, varios ya no van al norte y ustedes van de allá, ¿cómo ven la violencia? ¿van a seguir estando en este tipo de lugares? pues mira, desgraciadamente ahorita en Sonora que nosotros no somos de ahí, sí se vive una situación pues muy diferente a lo que era antes ahorita, pues, hay noticias de que estaba una persona en el Walmart llegaron a matar a alguien y mataron a un niño de 10 años, y la verdad eso es muy triste como por la violencia en cuanto a drogas y todo eso pase, pero pues yo creo que son situaciones que que van a, que terminan pasando por casualidad, porque por ejemplo nosotros somos de allá y no andamos metidos en nada de drogas, ni no hemos visto nada entonces, yo creo que es donde te mueves, es es lo que te toca, entonces las bandas de rock de acá, no tienen por qué preocuparse nosotros que somos de allá pues la verdad, andamos como que alejados de todo eso, pero no por eso no nos, no nos afecta o no nos pone tristes el hecho de que ya no puedas ir a cenar unos tacos tranquilamente sin que no sepas que el de enseguida vendrá droga y van a venir a matarlo y te puede tocar a ti perdón tocadas en el DF tocadas en el DF mira, ahorita estamos enfocados a promoción, ayer escribimos pues haciendo un programa para TVC también estuvimos haciendo un programa para telehit, el cual se transmite la otra semana que es el mundo al revés vamos a estar más que nada ahorita haciendo programas haciendo prensa aprovechando esta semana que nos vinimos aquí a a hacer la promoción vamos a estar también en Fox Sports vamos a hacer un showcase en Querétaro, San Juan del Río ¿no? estoy bien San Juan del Río Querétaro vamos a un exaparty y pues más que nada estamos haciendo pues showcases nos invitaron a tocar al Tokio Pop este fin de semana vamos a estar ahí si quieren echarse la vuelta a entrar libre a otras bandas y pues más que nada ahorita pues como para todos ustedes nos estamos dando a conocer aquí en la ciudad de México que la verdad es una ciudad muy grande y a la cual vienen artistas muy importantes y nosotros tratamos de estar a la par con ellos ¿el video? ¿usted puede comentar algo? ¿el video? ¿el video temático? pues el video este que acaban de ver este fue nuestro debut como productor todo fue grabado por nosotros y nos da mucho gusto porque es la primera vez que hacemos este tipo de trabajo y queremos a partir de aquí también abrir nuestras fronteras hacia hacia por qué no un día también hacer un trabajo a otra gente pero estamos de abarcar todo de hecho pues más que nada se ve como que una evolución de la banda de como ya sabemos qué es lo que queremos por ejemplo no es por hablar mal del primer video pero en el primer video que hicimos pues no quedamos muy conformes con el resultado ya con este video que fue una idea de nosotros que lo trabajamos nosotros y pues creo que todas las bandas yo invito a todas las bandas a que hagan eso porque al final de cuentas tu trabajo como artista es el que tú quieres y simplemente consultarlo con la gente de la disquera y pues eso es muy importante también y pues la verdad que vamos muy contentos de haber hecho esta producción de Tieno a Soportar y aprendimos mucho la verdad y y y y y y y y Gracias por ver el video.